Mi canal, Los Juguetes de la Liga, antes les quiero decir un aviso Y es que ya cambié mi nombre a Fashion Juguetes, todavía me encuentran como Los Juguetes de la Liga Bueno, comencemos con el video Hoy les voy a mostrar estos My Mini Mitzikens Es un escenario de My Mini Mitzikens, ya me confundí Y pues si chicos, en el siguiente video les mostraré este Por el momento les voy a mostrar este Y vamos a comenzar con la muñequita Hice la muñequita y viene como una pizza Viene como que con una pizza Y se ve que está saboreando a su pizza Vean su cabello Tiene como una florecita, me encanta su cabello Vean su ropa, tiene una pizza Está muy muy bonita Luego viene esta moto Y se puede abrir su cofrecito, vean Ay, voy a abrirlo Y viene como que la caja de pizza Vean, aquí está la caja de pizza Que se le puede quitar esta pizza tan pequeña Yo en realidad los voy a cuidar mucho Vean aquí está la caja Y pues si es la moto Luego viene que con esta bandeja transparente Y vean, viene con sus pixitas Vean, viene con uno morado y uno rosa Me encanta Aquí viene Chef Que tiene como una pizza para dárselo a alguien Y viene con su mantilli Como un poquito manchadito Este Y es niño Luego aquí viene como su sombrero De Chef Y viene como que en una percha Me encantó este sombrero Me encantó Viene como sus peperones Vean, me encanta Luego viene la caja registradora Registradora Y viene con su caja Que es claqueada Y la mesita que rosa Aquí está la espátula de madera Bueno, en realidad No sé, no recuerdo cómo se llama Así que díganme en los comentarios Pero está muy, muy bonita Para agarrar las pizzas Luego por acá está la chimenea Aquí es donde se pone la espátula Aquí el fuego Luego por acá vemos Que tiene como un teléfono Ahí el fuego Allí están unas cuantas pochitas El sello de la pizza Y por acá una ventana Y muy, muy bonito Bueno, chicos Espero que les haya gustado mucho este video Suscríbanse Uy, denle like Y nos vemos Hasta la próxima Chao Ahí dejemos comentarios Si quieren que haga episodios Y bueno, adiós ¡Los quiero mucho!